bienvenidos al canal de guillex y bueno en este vídeo veremos cuando saldrá la nueva skin de mary jane que está filtrada en fortnite si que bueno si quieres saber cuando saldrá esta nueva skin quédate en este vídeo diré fechas posibles antes de nada aclarar que esto sólo es una teoría pero que es bastante posible porque va a seguir el par seguramente esta skin salga siguiendo el patrón de muchas skin como tom holland o el duende verde o bruno marsh o incluso naomi osaka así que bueno si quieres saber ese patrón quédate en este vídeo que yo te lo explico pues bueno esta es una skin que la verdad que se filtró ahora dos o tres días que la verdad nadie se ha preguntado cuándo va a volver pues bueno yo voy a traer este vídeo ya que veo que nadie lo hace ningún filtrador dice nada ni nada pues yo os diré cuando seguramente salga está aquí si se ha filtrado esta temporada seguramente salga en esta temporada ya que no creo que lo saquen a la otra temporada ya que tiene que ser en esta porque el propio forne tiene un comunicado oficial como ya tantas veces lo enseñado dice que en esta temporada saldrán nuevas skins de spiderman pues bueno esta es la nueva así que tiene que ser en esta temporada y nos da una pista de que saldrán las dos siguientes temporadas antes de que termine la nueva temporada o sea antes de que termine esta temporada de que empiece la otra temporada pues bueno el patrón que siguen muchas skins como de marvel como el duende verde naomi osaka roger y gambito es que salieron un jueves las nuevas salen un jueves y el sábado regresan pues bueno el jueves salió bruno mars ha salido noami osaka ha salido el duende verde los jueves de el jueves también ha salido pues no sé tom holland nuevo es el sábado cuando ha regresado pero los jueves han salido todas las que nuevas tochas de esta temporada han salido un jueves entonces lo más seguro es que el jueves esté saliendo la nueva skin de mary jane hay un punto negativo y es que bueno me dirán mañana es jueves bueno en realidad estamos en españa mañana no es es pasado mañana cuando es jueves pues bueno entonces pasado mañana saldrá pues puede que sí no te lo voy a desmentir amigo pero sí que es verdad que no creo porque no se añadió su sección así que habría que esperar a la otra semana que ojo que también podría salir mañana es un jueves y tiene posibilidad de salir un jueves que no sea un jueves podría salir también un sábado ya que haya regresado tom holland pero ya digo los sábados cuando regresan las skin tochas el patrón en los sábados regresan las skin tochas y los jueves salen las nuevas skin tochas ya lo he dicho bruno mars no a mi osaka el duende verde tom holland un montón de skin que han salido el juego entonces más seguro es que mary jane tenga que salir un jueves si no sale este jueves de esta semana para el próximo ya que también tiene que ser esta temporada así que seguramente salgan en estos días recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós suscríbete